Daños materiales de consideración dejó como saldo el choque entre un automóvil Nissan contra un trailer de doble remolque de la empresa Bimbo, registrado la mañana de este miércoles en la intersección del Boulevard México Laredo y la avenida Vicente Salazar de Ciudad Valles. El percance sucedió al filo de las 7.45 de la mañana, cuando María Dolores Leos, de 75 años de edad, circulaba por el boulevard y al llegar al cruce con la avenida Salazar, se impactó contra el trailer manejado por José Pedro Marmolejo Bravo. Por fortuna, la mujer resultó ilesa. Peritos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llegaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y exhortaron a ambos conductores que llegaron a un acuerdo satisfactorio a fin de evitar que los vehículos fueran trasladados al corralón. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. Este 14 de febrero te deseamos un feliz Día del Amor y la Amistad.